Las autoridades actualizaron el balance del accidente de una chiva que cayó a un río en Salgar. Es de una persona muerta y 33 heridos. Algunos de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín, donde hoy se están recuperando. Tras el accidente, el hospital local recibió 33 heridos, pero seis tuvieron que ser trasladados a Medellín por la complejidad de sus lesiones. Los pacientes fueron remitidos a diferentes centros asistenciales en la ciudad de Medellín con diagnósticos de trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de toras, trauma cráneo cefálico, fracturas costales y fracturas de miembro superior e inferior. El accidente que se presentó en la vereda Los Andes dejó a una persona fallecida. Del bus escalera que cubría la ruta desde la vereda La Llaruma hacia el municipio de Salgar. Inmediatamente activamos al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos Voluntario y a la AES Hospital San José, quienes se disponen a realizar la atención. Seis de los heridos son menores de edad.